Un partido interesante, como ya decíamos, un clásico rival el chileno. Ojo que de repente Empuero puede venir su oportunidad, Mariano, porque aunque sea de los más jóvenes, ha tenido continuidad en un universitario. Marcarían estar resaltando el tema de que aquellos jugadores que han tenido más partidos son los que van a poder actuar. Por eso va a ser un poco complicado que aquellos que vienen de la San Martín, fue en el caso de Gianfranco Espinoza, que viene un poco sentido, él dice que lo va a llevar pero quizás no le dé minutos, pero sí le va a dar minutos a Hurtado, al propio Empuero y al propio Hernán Rengifo, que tiene esas ganas de poder actuar y demostrar que él también puede serle útil a la selección. Recordemos que Rengifo cada vez que ha actuado con la selección ha hecho goles. Pues la tiene difícil contra los grandes que tiene adelante, ¿no? Es complicado, pero es bueno contar con piezas de recambio. Y además, teniendo en cuenta que también está la presencia de Fernández, que marcarían, pues confía mucho en lo que pueda ser. Me gusta Fernández, ¿sabes? Claro, o sea, y además Fernández, los partidos que jugó la selección también le respondió. Son goleadores los locales, ¿no? Entonces hay que ver cómo maneja ese tema. Pero escuchemos un poco las palabras de dos posibles titulares en este partido. Álvaro Ampuero y Hernán Rengifo. Hernán Rengifo y Álvaro Ampuero son dos piezas importantes dentro del esquema que Sergio Marcarián quiere mostrar ante los chilenos este miércoles en el encuentro amistoso a jugarse en Arica. Ampuero tendría su debut en dicho encuentro, el cual espera que sea favorable para los intereses del escuadra nacional. Contento sobre todo por la oportunidad. Igual es un partido, un clásico, un partido importantísimo para mí. Espero que las cosas nos vayan bien a nivel personal y a nivel de selección y que se pueda traer un triunfo allá, ¿no? Esperar la revancha con tranquilidad. Y bueno, nos sirve porque es un amistoso también donde el profesor puede ver jugadores y que sirve para las eliminatorias, ¿no? Por otro lado, el charapa Rengifo, que decidió jugar en nuestro torneo local este año para ser tomado en cuenta en la selección, espera aportar con goles el llamado del técnico. Yo sabía de que si por ahí él veía todos los partidos que uno juega, seguro tiene más chance, ¿no? Ahora el equipo anda bien y estamos aportando, así que por ese lado también estamos contentos, ¿no? Estoy regresando mucho tiempo a jugar y eso también cuesta, ¿no? Hace mucho tiempo que no jugaba, así que nada, lo único que quiero es aportar en el equipo y ahora que me toca en la selección. Yo quiero aportar con goles, ¿no? Porque es la única manera de tener un lugar, así que espero estar a la altura y espero aportar, ¿no? Aunque sabe que su puesto es el más peleado. Siempre la selección es competencia, ¿no? Así que al final lo que decíamos es que a todo le vaya bien para que la selección gane, que es lo importante, ¿no? Marcarián mandó por el lado izquierdo al joven jugador de universitario, ubicación que ya conoce por su técnico José del Solara. Estamos probando ahí sistemas diferentes, hombres también en posiciones, así que bueno, por ahí hay que acomodarnos, ¿no? Por ese lado, por la izquierda, pero por ahí un poco metido al medio. ¿Te sientes cómodo, eh? Sí, sí, claro, he jugado ahí. En la U comencé jugando ahí el año con Chemo, así que cómodo, cómodo, no hay ningún problema. La presencia de Marcarián, aún con la molestia en su rodilla, motivó a los jugadores a seguir dando todo de sí, pese a las adversidades de la vida. Eso te motiva, ¿no? Porque sabe también de que él quiere cambiar esto y nosotros también, ¿no? Así que esperemos que al final se den los resultados que todos queremos, ¿no? Los convocados saben que a pesar de ser un amistoso, tienen que dejar todo en la cancha ante los mapochos, si quieren seguir siendo tomados en cuenta por el mago en las próximas convocatorias. Nosotros tenemos que ir allá a buscar el partido, ¿no? Si bien es un amistoso, como te dije, hay que salir a ganarlo porque el rival es Chile y siempre hay que ganarle, ¿no? Así que quedamos con esa intención, ojalá se nos dé, pero igual es un partido para trabajar y para aprender, ¿no?